Alguna gente que la ha leído en el Perú, porque la novela acaba de llegar la semana pasada aquí a Estados Unidos, Planeta la ha traído a Estados Unidos en vista del éxito que ha tenido en el Perú. Yo he leído algunas críticas y en general las críticas son bastante positivas, porque ya es raro o extraordinario que una chica de tu edad, 22 años, haya publicado dos novelas. Entonces, pero por ahí decían que era una novela lésbica, ¿tú eres lesbiana? Qué gracioso que me preguntes eso. Bueno, porque eres mi esposa. Sí, porque estoy casada, no sé. Pero yo he leído en los periódicos que... Te respondo por partes. Yo no diría que es una novela lésbica, incluso hay una parte en la novela en que Lucía dice, yo no sé por qué ella me llamó lesbiana, me dolió que me lo dijera así, yo no sabía si era lesbiana o no, el hecho era que ella me gustaba, pero yo no sabía si era eso o no. Claro, claro, pero es una buena respuesta, yo siempre a mi madre le decía lo mismo, no me digas gay, me gustan los hombres, pero no soy gay. ¿Ves? Tú me entiendes entonces. Sí, por eso, porque te van a poner una etiqueta, ¿no? Exacto. Sí. Y yo, bueno, no diría que es una novela lésbica porque, sí, si bien tiene sus momentos sexuales... Hay tensión erótica, hay tensión erótica, no lo niegues. Intensos, por otro lado, es más un enamoramiento romántico, una obsesión, ¿no? Y un deseo por encontrar el lado oscuro de la otra persona, qué es lo que me está escondiendo, por qué de pronto me habla un día y el día siguiente ya no me habla y luego me vuelve a hablar y me coquetea, pero está con otro hombre. Es un juego psicológico, ¿no? Y bueno, y tomando la pregunta, yo te diría que no, no, yo no me considero lesbiana. ¿Estás segura? No eres lesbiana. No, salvo ciertos momentos en que tú y yo hacemos el amor, yo puedo sentirme levemente lesbiana. Pero el resto del tiempo no. ¿De veras? Del resto del tiempo yo me siento totalmente straight, no, me gustan, me encantan los hombres. Cuando hacemos el amor, ¿te sientes un poco lesbiana? Bueno. Es lo que hay. Gracias, amor, gracias. No, a ti, amor, gracias. ¿Todavía quieres que me quede en el programa? Pero claro. A mí me encanta estar contigo. Pero sí, a mí también, sobre todo porque dices las cosas como son. Ah, sí, no. Yo no he venido a... Yo he venido distinta. Ya es tu programa, pues ya es tu programa, ¿no? Y no he venido a esconder nada y creo que la mejor manera de mostrarse a uno mismo es escribiendo y ahí está mi novela y ahí está quién soy yo realmente. No pretendo esconder nada. Qué bueno, qué bueno. Te felicito, te felicito. No es un mérito desdeñable que estés con un editorial como Planeta y que hayas tenido el éxito que has tenido en el Perú. Has vendido varios miles de copias y ahora estás acá en Estados Unidos. Le recuerdo a la gente, porque yo soy su secretario, que si quieren comprar la novela, a ver, si están ustedes en Miami, es bastante fácil. Pueden ir a la librería universal en la calle 8, pueden ir a Books and Books, que está en la calle Aragón en Coral Gables, o pueden ir a Downtown Book Center. Si no están en Miami, pronto va a estar en Barnes & Noble, pero entre tanto, y si tienen prisa, la pueden comprar en Amazon.com. ¿Ok? Sí. Al muy conveniente precio, dicho sea de paso, de 15 o 16 dólares. Sí, aproximadamente. Está bien, ¿no? Es un precio amable. Amable. ¿Tú sientes que esta segunda novela es mejor, es bastante mejor que tu primera novela, lo que otros no ven? Sí, yo creo que sí. Es lo que hay, es lo que uno puede hacer. Yo no voy a decir que le estoy haciendo la competencia, sí, claro, ni nada parecido. Nada parecido, simplemente que es la historia que yo tenía que contar. Y ya vendrán así muchas otras más. Ya vendrá la novela en que yo cuente que cómo me torturas con las estufas y todos esos temas. Pero esas serán novelas posteriores. Que vendrán. Y esta novela, ¿tú la escribiste entonces estando embarazada? Sí y no. Bueno, estuve, la empecé a escribir justo después de haber publicado mi primera novela. Cuando no estabas embarazada. Cuando no estaba embarazada. La escribí, de hecho, bastante rápido, mucho más rápido que mi primera novela, la escribí en tres meses. Y así, el último mes, yo ya estaba embarazada, simplemente que no lo sabía. Quizá por eso me salió el final que me salió. ¿Estás satisfecha con el final que te salió? Sí. Sí, porque ahora en la casa te vi releyendo la novela y me dijiste, quedó bien el final. Sí, estaba contenta. No es un final feliz. No. No, pero... En la vida real tampoco lo fue. Yo diría que no. Porque, bueno, ya hay una distancia, ya nadie habla con nadie. Sí. Es un silencio que se entiende. Sí. Pero, tanto en la vida real como en la novela, uno comprende que, por razones misteriosas e indescifrables, esa bella profesora austríaca de un colegio alemán de Lima le cambia la vida a una mujer, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Le enseña, como te dije hace un rato, del amor y el desamor. Le enseña que una persona puede tener muchos lados, que una persona puede mostrarte una cara y luego ser otra persona después. Sí, sí. Con otras personas. Sí, sí. Y nada, o sea... Y fue, digamos, ¿te pasó con algún profesor o solamente con esta profesora? No, solamente me pasó con esa profesora. A mí en el colegio me pasó también. ¿Con un profesor? Sí. No era una profesora. Era el profesor de hockey. De gimnasia olímpica. De gimnasia, sí. De bowling. No, era... A mí me enseñaba a saltar el taburete. Claro, claro. Uno se agachaba y el otro iba por atrás. Era muy difícil. Realmente yo no sentía... Es complicado, ¿no? Porque de hecho la novela comienza con una cosa que yo creo que es bastante común en las familias, que es que los papás deciden que van a cambiar el colegio al hijo o a la hija. Es como que un buen día te dicen, hoy vas... A partir de mañana vas a otro colegio. Oh, sí. A mí me pasó. Y a mí también. Así empieza la novela. Es como que dices, hey, un rato. ¿Por qué? No te rompéis así mis derechos. Claro. Yo tengo amigos en otro colegio. Has hecho una vida. He hecho una vida. Estoy acostumbrada a los profesores, a las clases, a mi uniforme. De pronto todo cambia. Y además no eras una mala estudiante, sacabas buenas notas. Y además no. Totalmente. Pero los papás siempre te dicen, no, es que tú puedes más. Tienes que superarte. Pero a mí fue tal cual. Fue tal cual. Mi madre me decía, no. Eres el primero de la clase, te dan todas las medallas, entonces te voy a cambiar de colegio. Pero claro. ¿Por qué? No debería ser una razón para que me quede en ese colegio si tengo buenas notas. No. Tienes que ir a uno que te exija más. Claro. Uno en el que te quieran jalar y tú estés así comiéndote las uñas y diciéndote, no, no, tengo que aprobar, tengo que aprobar. Y el resultado es que te llevan a un colegio donde te enamoras del profesor o de la profesora. Y ese es el resultado. ¿Ves? Hay un momento. Nos hubieran dejado donde estábamos. Claro. Sí, por eso hay un momento que justo al comiencito de la novela dice como, al final esta decisión, con esa decisión todos terminaríamos arrepintiéndonos. Sí, sí, fue una decisión, sí. ¿Y tú crees que la profesora de alemán, austriaca, ella, se dio cuenta de que tú estabas embobada por ella? Sí. Sí. Sí, pero se hacía la loca. ¿Como que quitaba el cuerpo? Pero también lo ponía, por otra parte, ponía el cuerpo también. Te ponía el cuerpo y era un cuerpo tentador, ¿no? Sí, y yo creo que sí, lo notó. ¿Lo notó? Lo notó. Pero le gustaba el juego de... Pero le encantaba, claro. Le gustaba el juego de castigarte un poco, claro, claro, claro. Es así. Te doblaba en edad, ¿no? Sí. Me refiero a ella, no yo. Pero sí, las mujeres son y somos castigadoras. Son castigadoras, sí. Creo que lo has notado al comienzo del programa un poco. Lo he notado, no solo en el programa, lo noto todos los días, lo noto todos los días. Lo sé en casa, lo sé en casa. Pero entonces veo que es una cosa, que es una tendencia en ti, porque ya desde los 15 años tenías esta debilidad de fijarte en gente mayor. Ah, sí. En aquel momento fue la profesora. Totalmente. De hecho, ha sido esa la única vez en que yo sentí atracción por una mujer. No sé si estoy diciendo las cosas de manera muy cruda, pero simplemente es como me sale en este momento. No, no, pero bueno, es la verdad. Pero sí, en general yo siempre me he fijado en gente bastante mayor que yo. Y la única mujer que te ha gustado ha sido ella. Sí. Claro, claro. Bueno, después estás tú, pero tú no cuentas. Tú eres mantequilla. Yo soy mantequilla. Define, por favor, para los que no son peruanos, qué es mantequilla. O sea, como no cuentas, ¿ves? O sea... No cuentas. Pasa piola. Claro. Ni una cosa ni la otra. No, es como... Malagua, gelatina. No se define. No se define. Ameba. Ameba. Vegetal. Por cierto, amor, ¿tu anillo dónde está? ¿Tú no has oído que hay una crisis económica? ¿Tú no has visto Luani compro oro? Ah, bueno. Perdón, perdón, perdón. Mañana me lo pongo. No, 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 está bueno, está bueno. No, no, me lo olvidé. Sorry, sorry. Sí, sí. Es porque te traje todos los libros corriendo de la editorial que están ya. Bla, 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 ya. Están en Books and Books, en Downtown Books Center, en la librería universal. 15 pesos, 15 pesos por un libro de Silvia. Es un regalo, es una ganga, ¿no es cierto? Me parece que estamos vendiendo choripanes. Por el amor de Dios. Y si no están en Miami, cómprenlo en Amazon.com. Regresamos con Silvia después del aplauso.